Vamos con el conductor de hoy. Resulta que a través del periódico Heraldo, en una columna, el día de hoy están diciendo que ya había grabada la participación de Arturo, de este hombre que es la voz. Precisamente lo que decimos de los programas que van a estar grabados. Sí, programa hoy va a estar grabado, ya te la sabes. Ahí por cuestiones de sindicato y cosas así, dicen aquí grabamos y grabamos y grabamos, ¿no? Se van de vacaciones los conductores y si algo sucede de última hora, no lo vamos a ver en el programa hoy, evidentemente, ¿no? A menos que los regresen como con Armando Manzanero. En este caso estaba grabado ya, estaba grabada la intervención, ¿no? La intervención de Arturo en voz en off y según el periódico Heraldo lo han, le han quitado efectivamente esta participación. Han editado, están todos los editores en este momento quitando todo lo que sea de la voz de Arturo porque está suspendido. Para quienes no sepan, está suspendido por acusaciones de que vienen de este, pues de una actriz, Laura, ¿no? Laura Pons. Laura Pons, quien ha decidido alzar la voz y decir que este hombre abusó de ella. Él salió y eso sí, también hay que recalcarlo de nueva cuenta, me parece que es de los pocos casos donde el acusado sale inmediatamente a decir es falso. Por ejemplo, en el caso del que acusaban de Carla Sousa, ¿no? De este director Gustavo Loza. Lozano, Lozada. Lozano. Loza. Ajá. Él no salió luego, luego. De hecho, tuvieron que ir a buscarlo porque estaba grabando quién sabe dónde y dar una declaración muy, muy, muy simple y muy escueta. Pero, en el caso, por ejemplo, de Gonzalo Peña. No, pues él anda escondido. Eliminó, eliminó sus redes, ¿sí? Lo primero que hizo fue eliminar sus redes y luego huir. Arturo, Arturo Macías salió y dijo esto es falso y vamos a hablar del tema. Ahora te voy a decir, tengo yo aquí en exclusiva, no lo puedo, no lo puedo poner en pantalla, pero se los voy a leer. Yo tuve acceso a una conversación de Arturo con personas cercanas a él, donde le preguntaban sobre la situación y les voy a leer porque él claramente dijo que es falso, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo acceso aquí a una conversación que él dice lo siguiente. Muchas gracias, amigo. Es una chava que salía con nuestro grupo de amigos. Ella siempre quiso ser famosa y nunca se le hizo. Hace seis años. Y ahora, seis años después, aprovechándose del movimiento feminista, dice que yo la acosaba. Eso es lo que él está diciendo a sus amigos. Obvio, todo se lo está inventando. A fin de cuentas, estudió actuación y vaya que está actuando. Pero en lo que son peras o son manzanas, pues es obvio, con una acusación así, la gente se saca de onda y se asustan. Obvio, soy relajento, pero obvio, nunca obligaría a nadie a hacer algo que no quiera. Pero por el momento yo estoy tranquilo. Fue lo que dijo Arturo a su círculo más cercano. Esta es la explicación que él le ha dado a sus amigos, a sus conocidos, referente a lo que lo están acusando. Como lo dijimos ayer, hemos expuesto el caso de la de la chica, como estamos exponiendo la versión de él. Ahora, quién va a decidir? Evidentemente son las autoridades. Pues sí, aquí 50, 50, no tanto derecho tiene ella a exponer una supuesta, pues un abuso, un abuso o un abuso más bien, no? Como el de defenderse. Es correcto. Exactamente. Dice Mari López, Mapi López, perdón. Mapi dice comentaste el hecho de Diana como fue. Yo no sentí que fuera ofensivo. Tú muy bien. Suelta la sopa, mi Alex, dice Sandra Karina. Pongan al producer en la voz de hoy, dice Lalofer. Imagínate, nada más. Francisco Salazar nos envía 50 estrellas. Muchas gracias. André Delgado nos manda un super chat acá en nuestro canal Farandulero. Cinco dolarotes, dice TV Azteca, no sabe lo que tiene hasta que lo mira en Televisa. Por eso todos los que salen de Azteca nunca regresan a Azteca. ¿Quién ha regresado a Azteca? A ver si es cierto lo que dice André. Oye, si es cierto. Ya ves, se fue Cira Navarro y no regresa. Alan Thatcher no regresó. Pasáñez. No regresan, si es cierto. Si es cierto, no regresan. Tienes razón. Ay Dios. Mira, Montse. Tienes razón. Mira, Montse Reyes dice, pena que te roben y te cachen la Netflix. Que te robes la Netflix. Que te cachen la Netflix, o sea, la neta. Ah, la neta, ok. Ajá. Dicen aquí... Para mí la chica miente, dice Adriana Montenegro. Bueno. Yo considero que la chica miente, dice Naya Sain, porque dice que se metieron al hotel y que hasta estaban en el jacuzzi y realmente no querían estar ahí. Pues así de sencillo no hubiera entrado al hotel. Bueno. Norma González dice, ayudo de este caso. Montse Reyes dice, qué mala onda en mi caso. A mí me corrieron porque otra compañera inventó cosas de mí. Obvio que no son ciertas. Y cuando pedí una explicación a los jefes, no supieron qué decirme. Meses después descubrí todo y solo recibí una disculpa. Híjole, es que también eso está bien fuerte. Por ejemplo, él ya ha sido suspendido. A él ya no va a ganar dinero por el trabajo que hace. ¿Y qué va a pasar? Aquí es un asunto importante. ¿Qué pasaría? Estos son el suponiendo. Que resulte que el caso es falso. Que él resulta inocente. A ver, ¿qué haría Televisa? ¿Le regresarían ese dinero que ya no le han pagado por suspenderlo en una historia que luego resultó falsa? O le harían una campaña, o también una campaña de, pues, de limpiar su nombre, ¿no? Porque sería bien merecido. En el caso de que fuera inocente, aclaro. Ah, porque además hay una cosa por todos conocido. En la revista, por ejemplo, TV Notas, cuando sale un caso así, sale en portada. Ah, pero cuando el caso sale de que la persona fue inocente, no vuelve a salir en portada. Y hay gente que nada más ve la portada. Ajá. O sea, cuando andas cerca de un puesto de revistas y te pones a ver, no te pones a ver todo, nada más la portada, ¿no? El daño que se puede hacer es muy grande. No hablamos específicamente de este caso. Hablamos en general. El daño que se puede provocar lo ha vivido Calimba, que se demostró era inocente. Y lo vivió también recientemente Mario Bautista, ¿no? Entonces, el daño que se puede hacer a la imagen de esa figura es grande e importante. Son daños colaterales. El asunto está en que la gente dio a veces la primera nota, pero no cuando se desmiente. No cuando hay otra versión, ¿no? Por eso cuando demandan a TV Notas, el demandado, el demandante le pide que publiquen la disculpa en la misma, en el mismo tamaño que publicaron la primera nota. ¿Te acuerdas? Es una de las cosas que piden, justamente para que exista justicia. Una palabra que nos cuesta mucho trabajo, pero que debe ocurrir. Que tampoco va a ser como que al 100% limpiar la imagen, porque nadie garantiza que los que leyeron la primera acusación van a leer también la disculpa. Ese es un asunto. Sí, sí, es todo un caso y es muy complejo, porque no todas las acusaciones que se han hecho hacia famosos han resultado ciertas, ¿no? En este caso estamos hablando de alguien que está saliendo y está diciendo, esto es mentira. Eso me parece que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención, como en el caso de Ginny Huckman. El ex marido nunca se escondió. Siempre agarró el toro por los cuernos y dijo, ta, 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 ta. Y miren qué ha pasado en el caso. Sí, sí, es tremendo esto, ¿no? Recordemos el caso Kalimba, dice Judith Gómez, que ayer estuvo Mario Besares en Mimi Contigo. Sí, estuvo allí con todo. Anécdotas bien fuertes de cuando lo metieron a la cárcel, cómo de alguna manera vivió toda una injusticia, ¿no? Ahí también, porque él toda la vida va a cargar con la etiqueta del mal amigo, del que puso al compadre y al amigo, aun cuando la justicia dijo, eres inocente. Porque la justicia dijo, Mario Besares es inocente. El asunto está como dices tú, que no todos se quedan a veces con una primera versión. Exacto. Muchas gracias a todos los que me están mandando remedios, a los que me están preguntando por mi salud, a todos los que me preguntan por mi voz. Sí, estoy raro. Es la alergia. Es la alergia. Ya tomé de toida hasta el jarabe de la tos del Tomás me tomé. Con eso les digo todo, a ver qué me funciona. Y bueno, pues ahí la llevo poco a poquito. Empezó el programa como que la garganta muy cerrada. Ahí va, ahí va. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Muchas gracias. Y no es que a veces, por ejemplo, me voy yo y me exciendo y a lo mejor dejan de escucharlo, pero es en lo que él se recupera, se toma su jarabito y ya me hace señas de que ya va. Entonces, para que sepan también, por eso de repente no lo escuchan tanto. Sí, es por eso, es por eso, pero todo va bien. Gracias. Vamos con... Deje de fumar. No fumo, Octavio. Hace como que 11 años que no fumo. Aprox. Aparte, no fumo. Sí.